¿Cuál es el resultado de los tres puntos que teníamos muchísimas ganas? Para estar ahí arriba y está siendo más o menos una tónica estos últimos partidos, dominamos más o menos bien el partido, llegamos a tres cuartos con bastante claridad y en los últimos metros, que es al final lo importante, lo que se decide en los partidos, es verdad que no estamos teniendo toda la claridad que nos gustaría, pero como te digo, al final esto hay que seguir trabajando porque sabíamos que las malas rachas tocan a lo largo de la temporada y la verdad que es una pena que nos llegue en este momento, pero todavía nos quedan ocho partidos para cambiar la situación y acabar la liga lo más fuertes posibles. Sí, claro, al final no estamos arriba por casualidad, estamos arriba porque hemos hecho durante todas las jornadas que van un trabajo enorme, tanto en el día a día como luego en los partidos y yo creo que tiene que ser la continuidad de lo que llevamos haciendo todo el año lo que nos dé para seguir ahí. Sí, la verdad que jugar en casa, aunque es verdad que no estamos consiguiendo los resultados que nos gustaría, pero a ver, pedirles igual no porque lo van a hacer igual, pero que cuanto más gente venga, cuanto más nos anime de cara al final de temporada, para nosotros es muy importante porque nos puede dar ese plus en casa que nos ayude y nos facilite los partidos. Sí, está claro, al final, como te he dicho antes, intentaremos focalizar errores de este partido, cosas que nos han hecho bien, que por supuesto que ha habido, reforzar las buenas y a partir del miércoles o del martes centrarnos ya en la Real Sociedad B, que va a ser un partido muy complicado porque ellos se están jugando la vida, se están jugando el defender y en su campo va a ser un partido muy difícil. Sí, en ese sentido contento porque las últimas jornadas no he podido ayudar al equipo, pero bueno, al final, aunque participes, pero si el equipo no saca el resultado te vas jodido igualmente, entonces no queda otra que seguir trabajando y ya está.